Se está llamando en la parte final, cortan la ruta, en este caso, familiares ante la desaparición de Lautaro y de Lucas, los chicos que desaparecieron el día viernes. Sí, Guillermo. Exactamente, Paulo, se acaba de cortar la ruta 36 aquí en Bosques, Altura Bosques, fíjate, las dos familias juntas, por fin, lo que todos queríamos, las dos familias juntas, ahí está, la mamá de Lautaro, las hermanas de Lucas, todos juntos, ahora sí, pidiendo por la aparición de ambos chicos, que desde el viernes nada se sabe, por eso están aquí cortando la ruta, como dijimos, Paulo, no para molestar a la gente, porque fíjate que hay vías alternativas, sino para que se siga visibilizando este tema, para que se tenga en cuenta la angustia que tienen estas familias, que no tienen ningún dato, ninguna información, ni de la fiscalía, ni de la policía, obviamente están trabajando, pero a ellos no les llega nada, y la incertidumbre es total. Por eso están aquí, para visibilizar este caso y que no quede en el olvido. Exacto, en este caso vemos lo que algunos desde afuera opinaban que debía pasar y es la unificación de las familias, haciendo el reclamo porque los chicos desaparecen juntos. Fíjate, acá está, Paulo. Ahí está, muy bien. Mirá, acá está, Estefanía, la mamá de Lautaro, la hermana, y ahí están las hermanas y la madre de Lucas. Ahí están, fíjate, teniendo la bandera, Lauti, tu familia te espera, y también, obviamente, la foto de Lucas, todos unidos, por fin se dio eso. Bueno, porque unifican el pedido, porque tienen un dolor en común, con solo ver el paneo de esos rostros uno se da cuenta del dolor, la locura que vive esta familia desde el día viernes, las dos familias, y a ver si alguien les da una respuesta, pero algo más concreto, no, estamos trabajando, porque el estamos trabajando es tratar de acercarse un poquito más, con más sensibilidad, no con tanta frialdad, porque hay dos familias que desde el viernes no pueden descansar, porque hay dos chicos que desaparecieron. Así que ahí están, como dice Guillermo, tratando de darle visibilidad, pidiendo que aparezcan el rostro de los dos chicos, las familias, los amigos, y esto que en la Argentina hay que hacer con tanta frecuencia. Hace un rato acá, la abogada de Nicolás, el chico agredido, reclamando porque mañana la jueza puede cambiar la carátula, en este caso dos familias reclamando para que alguien les diga qué está pasando, teniendo que cortar una ruta, teniendo que estar acampando en la puerta de la fiscalía, de la comisaría, cuando tienen pocas energías para bancarse el dolor que tienen encima, tienen que estar haciendo mil cosas aleatorias para que alguien les preste atención. Esa es la imagen de estos dos chicos, el auto azul quemado y un signo de interrogación sobre dos familias, en este caso, desde el día viernes a hoy, sin nada, nada. Hay veces que la investigación también tiene que ser secreta, aún para las familias, porque son pistas que se siguen. Pero por lo general, lo que yo vengo viendo de hace un año hasta aparte en este programa, que la mayoría de las familias no tienen pistas ni al principio, y lamentablemente muchas veces tampoco al final. A veces los entornos también son pistas. La mamá...